Bueno, esta es una protesta que se está dando en un marco del paro provincial, con ida a todos los juzgados federales de la provincia, por una causa que tiene el secretario general Rodolfo Aguirre, en corte de ruta en Río Colorado en el 2013. Estamos protestando contra la criminalización de la protesta, donde se persigue, tanto el gobierno nacional como provincial, persiguen a los trabajadores que luchan. O sea, en este caso le tocó al secretario general de AT provincia, pero en él están representados todos los trabajadores que se animan a luchar por reclamar los derechos. Así que lo que estamos haciendo es rechazando la criminalización de la protesta, rechazando la nueva ley que se quiere imponer, que va a limitar también el derecho a poder manifestarnos en la calle democráticamente. Así que bueno, como siempre lo que hacemos es cortes transitorios para poder volantear, explicar esto a la gente y seguiremos también en el marco del plan de lucha el día 7 y 8 de mayo, donde vamos a estar movilizando todos a Viedma para también, no solo estas causas, sino seguir reclamando por apertura de paritarias y porque definitivamente se termine con la precarización laboral y este gobierno, tanto provincial como nacional, esté tomando medidas que no sean perjudiciales para los trabajadores y el pueblo. Hasta ahora solo hubo una sola persona que se enojó, no dio tiempo a explicarle que era un corte transitorio, pensaba que era total, pero bueno, no pasó a mayores y la mayoría, fue el único caso, y la mayoría recibe como siempre los volantes, pasa tocando bocina, entendemos que eso es forma de apoyo, así que no es largo porque es prácticamente un semáforo lo que estamos haciendo porque es menos de dos minutos y enseguida levantamos. Gracias por ver el video.